El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, entregó como biliario escolar que beneficiará a más de 300 alumnos de la primaria Nicolás Moguel de Guayalqué, comisaría de Avalá. Con la inversión de $456,067, se adquirieron más de 400 piezas entre sillas y mesas para los alumnos y docentes. Vidal Aguilar añadió que el regreso a clase seguro es posible con el trabajo en equipo de todas las partes y mantener las medidas de prevención como los filtros de corresponsabilidad que involucra a la familia desde casa, la entrada de la escuela y el aula. La alcalde María Lorenza Yala López y el director del plantel, Rodrigo Israel Domínguez Magaña, reconocieron la pronta atención a las solicitudes de mejora para el colectivo escolar de la institución. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.